Toda mi vida ha sido forjada por el deporte. No me veo estando sin ellos, como que me ha forjado siempre valores, disciplina. Yo creo que vengo de una familia deportista. No estuviera aquí si no fuera por mi familia. Ellos fueron como que la principal motivación, los que me impulsaron a estar aquí. Y se hacía cada vez más real, entonces fue como, pues bueno, vamos a usar este espacio como una plataforma para crecer, para hacerme crecer a mí misma, para retarme, para salir de mi zona de confort, demostrar que, pues demostrarme a mí más bien, no demostrarle a nadie, demostrarme a mí misma, que puedo competir contra otras disciplinas, contra otras personas, y de ahí también conocerlas y aprender de ellas. Me considero una persona que siempre trata de alcanzar sus objetivos, como que siempre digo, ok, me voy a proponer esto y voy a hacer todo lo posible para poder solucionarlo, para poder llegar ahí. Y, pues ahorita que estoy aquí en el exatelo, vengo también a demostrar que, pues que vengo de, del deporte, que vivo del deporte y quiero seguir como implementándolo en mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.